Y aunque no quise el regreso, siendo ese vuelo el primer amor La quieta calle donde él me jodió, tuya es su vida, tuyo es su querer Ojo el burlón mirando las estrellas que con indiferencia hoy me ven Volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo, la carbo de cien Sentir que eres un suco la vida, que ventanas no es nada, que febril la mirada El amante en la sombra, te gusta y te nombra Vivi con el alma cerrada, un dulce recuerdo que yo veo Cuando me llame la mirada, me llame la mirada, que es un dolor hermoso Tuve la mirada, que es un dolor que te quita la mirada Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con vida, pero el viajero que huye tarde o temprano te quiere sentar. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con vida, pero el viajero que huye tarde o temprano te quiere sentar. Con la frente de ti pierde el tiempo, la trama de mi cielo. Sentir que eres un soplo de vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, que danza en la sombra, te gusta y te nombra vivir. Con el alma serada a un dulce cuervo que yo no traeré.